Mi gente, bienvenidos a La Zona. Hoy un programa especial desde Las Vegas, Nevada, celebrando 15 años del Latin Grammy. Así que, bueno, prepárense porque acá ya lo agarré con las manos en la masa. Claro que sí, Kevin, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿qué va a pasar hoy? Mira, les voy a traer todas las exclusivas de todas las alfombras rojas dentro de los Latin Grammys y los detallitos acerca del official Latin Grammy gift lounge. Me voy a traer un regalazo para la Navidad. Así que prepárense porque también, bueno, me lanzo a la suite de LATV a entrevistar a todos los artistas hoy aquí en La Zona. Bueno, chavos, ahora estamos con Babasónicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Listos y preparados para llevarse el Grammy latino? Sí, tenemos espacio en la valija para llevarnos todos. Inclusive los que no son nuestros, podríamos llevar varios de otros. ¿Cuántos quisiera llevarte? ¿Te llevas tres esta noche? No, me quisiera llevar trece. Porque es un número... Número de la suerte. Por eso, no. Bien. Oye, hablando de llevarse, déjame decirte que tenemos a Dennis Pastorizo que se fue al cuarto donde están todos los regalos de esos que le dan a los nominados. Exacto, los souvenirs de Latin Grammy. Así que vamos a ver. Y mientras regresamos con ustedes. ¿Ale? Veamos a Dennis. ¿Qué onda con él? Bueno chicos, me colé en el official talent gift lounge de los Latin Grammys. A ver qué realito me voy a llevar. Acompáñenme. All right, so I'm here with our fabulous tour guide here at the gift lounge, Liza. How's it going, sweetie? It is so great. I mean, it's going fantastic and I always just love seeing you and of course giving you guys an exclusive behind the scenes look of what's happening at this year's Latin Grammys. Perfect. How, like, how many millions of dollars in gifts are there here? You know what, we're not actually going to focus on a million dollars. Come on, let's focus on the fact that real gifts that come from the heart are priceless. This is the Electro Kids and look, you can see, it already dances and if you whistle at it, it doesn't get offended like I would. Este es el perfume de hombre, se llama El Sport by Jenny Rivera. Y este es el que me va a conseguir un date esta noche. No, ese date, amigo, you put this on, amigo, you're going to be surrounded, believe me, you'll be surrounded. Let me warn you, the trainers don't come with you. What? They don't actually come in the bag, okay? So how does this work? I put the ball in the thing and then... I'm going to spin this and then you can toss a ball and whatever color lands you're going to get a prize. Can you show us like a workout that I would do to look as buff as you guys? So if you want to work out the biceps. Okay. Some curls. How many pounds is this thing? Just a hundred. You can do it for me, trust me. I'm not going to be able to like lift one, like not even do one curl. Puesto tacón rojo. Okay, what do I get with the red one? Canon's a master. OMG. I'm not going to like show you up or anything, but like, you know, it's all good, right? Oh no, she did it. Oh no, she did it. Dame a shot of this, please. Más tarde. Okay, I know that it's five o'clock somewhere, but you've got to come back for that. Does he come included with the picture? No, stop trying to take people. This year we don't have a bag for you to jump into, but we created... Look at this beautiful box. So I feel like from here we can say adiós. Adiós. Mua. Okay. Bueno, chavos, ahora estamos con Mariana Vega. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta y súper emocionada. Oye, nominada por primera vez a Latin Grammy. ¿Qué pasa por tu mente? Mira, la verdad es que una nominación es un sueño para cualquier artista, ¿no? Creo que es un antes y un después en la carrera y además doble nominación. Todavía no me lo creo. Cada vez que pienso en eso me pongo más nerviosa y más emocionada. Pero bueno, sobre todo agradecida de poder estar aquí disfrutando, ¿no? Oye, hablando de esa experiencia también, bueno, hay más nominados, ¿no? Y es su primera vez en los Latin Grammys, así que vamos a ver quiénes más son. Primera vez que vengo a Las Vegas, primera vez que me invitan a los Grammys. Esto para mí es algo totalmente nuevo, ¿no? I'm through all the beer. Otra primera nominación y estamos súper contentos. Estamos muy orgullosos de estar nominados a Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock con el proyecto Amazonas. Para mí yo soy un poco novata en esto, a pesar de una segunda nominación no deja de hacerme la misma ilusión que si fuera la primera, ¿no? Es mi primera vez, por supuesto, en los Latin Grammys. Sí, primera vez, primera vez en Las Vegas. Hay una cantidad de jóvenes que están haciendo unas propuestas interesantísimas, que son bien distintas a lo que la gente está acostumbrada a ver en los Grammys, ¿no? Un consejo para los que visitan la ciudad de Las Vegas. Mujeres, sobre todo mujeres, porque los hombres, viste, que no tienen muchos problemas, unos championes, unos buenos zapatos y listo. Ahora, mujeres, mujer coqueta, zapato muy chato no te va a venir bien porque te da como un dolorcito acá atrás en la pierna. Un poquitito de taco y si sos de las mías, que antes muerta que sencilla, un buen zapato de taco igual te va a venir bárbaro. Un poquitito de taco y si sos de las mías, que antes muerta que sencilla, un buen zapato de taco igual te va a venir bárbaro. Un poquitito de taco y si sos de las mías, que antes muerta que sencilla, un buen zapato de taco igual te va a venir bárbaro. ¡Vamos! Sí me sacaron de la zona de confort, definitivamente. Más adelante, echamos relasco con Banda Limón. ¡Gracias!